¡No! ¡Está acá los dos, boludo! ¡Están los dos acá los putos! Va a tener un petardo, ¿no? Se me pongan en una tablita un petardo, no he hecho más la bola ¡Qué rompe pijas que todo! ¡Oh! ¿Cómo tiene hechao la bola? ¿No hace nada? ¿Eh? ¿No te muerde o no? Se te va a subir arriba y acá de arriba Pasaron por abajo tuyo, ¿no? Pasaron por abajo tuyo, ¿no? ¡No! ¡No! Gracias.